Con la participación de 910 alumnos de primaria y 850 de secundaria provenientes de todas las regiones del estado y el apoyo de 275 entrenadores, arrancó la Olimpiada Estatal del Deporte Escolar, un encuentro en el que se medirán los deportistas más destacados en disciplinas como atletismo, gimnasia, básquetbol, béisbol, voleibol, handball, badminton o ajedrez. Fue el gobernador Manolo Jiménez Salinas quien hizo la declaratoria de inicio de los Juegos en compañía del alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, el secretario de Educación, Emanuel Garza Firsburn y el titular del INEDEC, Antonio Cepeda, manifestando que los participantes son muy especiales, pues además de ser buenos hijos y estudiantes, también son buenos deportistas, dando un agregado a sus vidas y diferenciándose de los demás de manera positiva. Así que con esta disciplina de estudiar en la escuela, pero además practicar un deporte y ser muy buenos, con esa disciplina yo estoy seguro que les va a ir muy bien cuando vayan a la secundaria, los que están en la primaria, a la prepa, a la universidad y que al final puedan cumplir con todos sus sueños. Expresó el mandatario estatal que si bien su disciplina les abrirá muchas puertas en el futuro, él se compromete a que su gobierno se asegurará de generar las condiciones necesarias para que esas puertas sean más amplias, con más apoyo a la educación y el deporte. Así que de nuestra parte seguimos trabajando con el secretario de educación, con todo el equipo aquí que nos acompaña de la secretaría. Vienen proyectos muy interesantes para el próximo ciclo escolar y quiero el día de hoy reiterar nuestro compromiso con las mamás y los papás aquí presentes. Nosotros siempre seremos aliados para que en equipo demos las mejores condiciones para que nuestras hijas y nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida aquí en Coahuila. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.